Ha sido una invitación que me hizo Emilio Farfán, un integrante de la comisión anterior, invitándome a participar de esta institución que había desaparecido hace un tiempo. Lleva más de 20 años sin participar a nivel futbolístico en Villa Dolores. Y bueno, hemos tomado una iniciativa de llevarlo de nuevo adelante a Atlanta. El viernes se hizo la renovación de autoridades. He sido elegido como presidente de la institución. Y bueno, estamos intentando llevar una nueva propuesta, un nuevo proyecto para que Atlanta surja de nuevo. Y bueno, estamos viendo cómo vamos a hacer para que se acerque la gente, colabore. Vamos a tratar de este año de terminar la parte competitiva, que estamos participando en el torneo local. Y el año que viene vamos a comenzar en la parte institucional. En nuestra cancha. Hoy hemos logrado que la institución de Sendo nos coloque el cableado y nos coloque un par de reflectores en la cancha. Que es algo que no se tenía. Para empezar a prepararnos físicamente y deportivamente en nuestra institución. Uno de los viejos anhelos del Esportivo Atlanta, tener su cancha propia. ¿Crees que se puede llegar a eso? Yo creo que trabajando conscientemente con esta comisión nueva y con la gente que está colaborando, nos sigue mucho el público ahora. Creemos que vamos a lograr. Tenemos un par de proyectos interesantes. El tema es lograr el objetivo económico. Es muy difícil. Los tiempos que estamos pasando son muy complicados económicamente. Por eso le pido a la gente que se arrime, que colabore, que ayude. Por ahí somos molestos o pesados con un numerito de rifa, con una apoyada. Los invitamos a la cancha. Pero queremos lograr un objetivo. Queremos empezar a mostrar que Atlanta realmente está vivo y que quiere participar y quiere tener sus propios medios para no depender, como estamos dependiendo ahora, de otros clubes. En este campeonato estamos alquilando una cancha. Estamos yendo a pérdidas. Nosotros nos estamos haciendo de local en comercio. Cada partido de local que hacemos en comercio perdemos entre 1.000 a 1.500 pesos. Entonces eso, como objetivo de esta comisión, es tratar de superar ese escollo y hacerlo en nuestra cancha. Y de esa forma vamos a progresar. Atlanta siempre se caracterizó por tener muchos seguidores, por sentir el apoyo de la barriada de 9 de julio. ¿Crees que en su propio reducto, en su propia cancha, ahí se va a volcar masivamente más la gente? Yo creo que sí. Sí, la gran diferencia se va a notar por la estructuración que está teniendo Villa Dolores. Hoy la ubicación de nuestra cancha va a quedar dentro del centro de la ciudad. Hay proyectos interesantes a nivel ciudad. La apertura de la chuta de tránsito pesado, la apertura de la nueva terminal. Y eso va a repercutir mucho en el barrio, en realidad. Nosotros, logrando recuperar la cancha y la institución dentro del barrio, creemos que vamos a traer el barrio 9 de julio, barrio San Martín, por venir, los olivos. Y bueno, vamos a lograr el objetivo de llevar gente, llevar y tener convocatoria. Y queremos cambiar la parte institucional del club, ya que el club deje de llamarse Club Deportivo de Atlanta y pasa a ser Club Social y Deportivo de Atlanta. Y empezar a incorporar lo nuevo que es el proyecto base que tenemos, que es trabajar con las divisiones inferiores de niños para poder hacer una escuelita de fútbol. ¿La gente que te acompaña, toda gente joven, con ganas de trabajar? Toda gente joven, con ganas de trabajar. Tengo la colaboración de hijos de jugadores y dirigentes anteriores, en el caso de Claudio Gabuti, que está como tesorero. Está Martín Merele, está la señorita Margarita Sánchez, que han sido integrantes de las comisiones anteriores, hijos de jugadores y fundadores del club. Y bueno, con esa gente estamos con un gran proyecto. Lo que yo pido a la comunidad y a los simpatizantes, a los amigos de Atlanta, que se lleguen, que se lleguen, que ayuden, que se arriben a aportar un granito de arena. Mucha suerte en este nuevo cargo, lo mejor de los proyectos que se cumplan. ¿Y cuál sería el último mensaje que le dejas allegado a esta institución? No, el mensaje es muy claro. A Atlanta, el objetivo principal, que es el objetivo que tenía el presidente anterior, Américo Rodríguez, que es una persona que lleva en su corazón el club, es verlo a Atlanta campeón. Si no se puede lograr eso, es ver a Atlanta como institución. Entonces, la convocatoria es para todos. Quiero que yo, ahora que estoy de cerca y viviendo esto, veo que ha habido muy mucha gente atrás de Atlanta en otras épocas. Quiero que eso vuelva. Quiero que vuelva, que se arrime la gente, la gente de antes, que aporte sus ideas, su pensamiento. Y bueno, a través de todo eso vamos a ir logrando lo que queremos nosotros. ¡Gracias!